Ahora vamos a estar mostrando un poco lo que es el modo zombie, el nuevo juego de Call of Duty Call of War, así que síganme, seguramente vamos a ver la presentación del trailer, espero que tengan un disculpe si no tienen un parido, así que bueno, espero que les haya gustado, fuerte abrazo. ¿Pero qué hiciste? ¿Tienes el paquete? Perdimos dos equipos desde que te alargaste, ver viejas imágenes de guerra es lo último en mi lista. Mírala, mira la cinta y dime si me equivoco. ¿Cómo conseguiste esto? Un amigo de la caja. ¿Alemanes con amigos o rusos? Sí, algunos los tenemos. ¿Qué diablos es eso? Por eso tenías que darle la cinta y la cinta. ¡Lo siento con amigos! Sigue mirando, Weaver. La siguiente parte se filmó una semana después. Un equipo de limpieza. Pobre idiota. Intentaron enterrarlo. Y se quedó enterrado hasta hace dos semanas. Y ahora, ¿qué está pasando de nuevo? ¿Oíste sobre el Grupo Omega? Tienes que entregarte. La CIA puede protegerte. Yo te protegeré. No puedo, Weaver. El Grupo Omega tiene planes para la zona de brote. Debo quedarme en el campo. Sam, por favor. Lo siento. No hay de otra manera. No hay de otra manera. Muy bueno. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Elite abatido! ¡Ventaja viagó! Listo para el combate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Máxima potencia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto ha sido chicos, un poco lo de modo zombie, espero que les haya gustado, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, no olviden de compartir, seguir, así no se pierden nada en este canal, en el canal Twitch, en Skylink7000. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, nos vemos pronto, chau chau.